Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Molde a mi vida, haz tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Ella es nuestra invitada en el programa Tras las Huellas de la Historia de Canal 14. Doña Teresa Méndez Fonseca nos cuenta pasajes de su vida. Ella tiene 89 años, nació en Desamparados. La trajeron para el Valle del General cuando tenía unos 5 años. Un Pérez Celedón muy distinto al que hoy conocemos, se topó Doña Teresa cuando llegó al valle. No, no, era pura, pura montaña. Desde Guadarrama hasta allá iban montañas, un rillo, nada de, bueno, sí, a caballo. Pero era, era bien feo. Pero en eso llegó a la carretera y se compuso todo. Entre sus actividades, recuerda cómo tuvo un hotel en donde hoy está la Y. ¿Cuál hotel? El herediano lo puso Luis. ¿De veras? Ah, era un hotel bonito en ese tiempo. Pues, sí. Era pura montaña. Sí, y a ese hotel llegaba mucha gente, sí. Ah, sí. Sí. Ahí llegaba y comía el que llevaba plata y el que no llevaba también. Ah, qué bueno. La madre de grandes voces de la radio como Mino y Luis Salas. Y otro gran colaborador como Ronald Salas, quienes hoy ya nos encuentran con nosotros. Fueron momentos muy duros en su vida, la pérdida de esos muchachos. Ah, sí. Pero yo no sé, yo era valienta, yo seguía, me levantaba y cocinaba y todo. Salí muy valienta. Entre su relato hay palabras para Monseñor Delfín Quesada. Bueno, era tan bueno él. Iban de nosotros, porque a nosotros le metieron así a un bajo. Ajá. Y él iba de nosotros y muy bueno. Sí. Sí, era así gordísimo. Sí, sí. Y era muy bueno y le gustaba mucho ir de nosotros porque mamá molía y le daba de comer y todo. Doña Teresa Méndez en Tras las Huellas de la Historia. Lunes 19 de agosto desde las 5 de la tarde y viernes 23 a las 8 de la noche. En Televisora del Sur Canal 14 y en www.tvsur.co.cr Número 5. Número 5. 3.